Un centenar de efectivos se desplegaron en distintos puntos de la jurisdicción de la seccional 17, realizando allanamientos y registrando a personas que transitaban por el lugar. Además, se solicitó documentación de vehículos a los conductores que circulaban por la zona, principalmente el moto. Uno de los puntos tuvo lugar en San Martín y Sarabia y el otro en las viviendas del padre Cacho. Según se informó desde Jefatura, hubo detenciones e incautaciones, cuyos detalles se darán a conocer este sábado. Personal policial en moto y a caballo también recorrió el interior de los pasajes de varios asentamientos.